Entonces, nuevamente, muy buenas noches. Esta es la gran sesión académica del grupo NEAS, Neuroinfecciones Emergentes en las Américas. El grupo NEAS es un grupo colaborativo que está encaminado al estudio de problemas infecciosos y neurológicos a que es importante reconocer en nuestro medio. El grupo NEAS está funcionando desde el año 2016 con el apoyo de la Universidad del Valle de Johns Hopkins University y actualmente contamos con la financiación del Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos y el principal objetivo del grupo NEAS es establecer colaboración, investigación, capacitación y sostener un modelo de investigación colaborativa multicéntrico enfocado a estudios de infecciones emergentes y la asociación con enfermedades neurológicas agudas como el síndrome de Guillain-Barré, la encefalitis y la mielitis. Y en este contexto, obviamente, el grupo multidisciplinario incluye no solamente clínicos interesados en enfermedades infecciosas, sino también neurólogos, epidemiólogos, intensivistas, pediatras y también un grupo muy activo de laboratorio que investiga las enfermedades infecciosas y participa en la evaluación diagnóstica de pacientes con problemas infecciosos, sospechosos de estar también asociados con problemas neurológicos. Entonces, el grupo ha estado funcionando en los últimos ocho años en diferentes centros, particularmente en Colombia, en las ciudades de Cúcuta, Bucaramanga, Barranquilla, Medellín, Bogotá, Cali, Neiva y Pasto. Y como les decía anteriormente, una de las labores más importantes es la labor de educación. Y con este objetivo tenemos hoy el gran honor de tener al doctor Cleber Giovanni Luz. El doctor Luz es un profesor asociado del Departamento de Infectología y del Instituto de Medicina Tropical de Río Grande de Norte en el Hospital Gisela da Trigueiro en Brasil. El doctor Luz es muy bien reconocido, es un experto en enfermedades arbovirales, es un consultor internacional de la Organización Panamericana de la Salud y también es miembro de los comités de vigilancia y sobre todo de soporte de la Organización Mundial de la Salud para estudios de enfermedades arbovirales. Y con este preámbulo nuevamente le agradecemos al doctor Luz la presentación de esta noche. El programa inicialmente está basado en la presentación del doctor Luz y después de ello tendremos al doctor Guillermo González que está en Neiva, al doctor, a la doctora Beatriz Parra que está en la Universidad del Valle y también tendremos al doctor Jairo Lizarazo que está en Cúcuta, quienes harán comentarios pertinentes a la presentación de esta noche que está enfocada a una actualización sobre la fiebre de Oropuche que es una enfermedad arboviral reemergente en las Américas. En los dos últimos meses hemos sabido de brotes epidémicos en Brasil, en Perú, en Bolivia y más recientemente brote epidémico en Cuba, de tal manera que es importante entender acerca de la fiebre de Oropuche y las implicaciones como enfermedad infecciosa y sobre todo las implicaciones que pueda tener para problemas neurológicos como encefalitis y meningitis. Con este preámbulo entonces voy a permitir que el doctor Luz comience con su presentación y voy a dejar básicamente de presentar mis slides y el doctor Luz tiene ya el control de la presentación. Ok, doctor Carlos, es un honor estar con ustedes en esta importante reunión, importante red de enfermedad neurológica con foco en las enfermedades infecciosas. Entonces vamos hacer nota. ¿Toda la gente ve mi pantalla? ¿Está bien? Perfecto. Perfecto. Ok, ok. Entonces vamos. Entonces de una forma general el plan de presentación, un poco de generalidad sobre el virus, la manifestación clínica y un poco de manejo y al final vamos a comentar un poco de los casos que evolucionaron para defunción acá en Brasil. Entonces, desde el punto de vista histórico el virus Oropuche fue detectado por primera vez en 1955 en la isla de Trinidad, de Trinidad, en una localidad de Oropuche, por eso eso es su nombre, es Oropuche, que fue detectado en un trabajador que estaba con fiebre y lo detectaron por primera vez el virus. Yo pienso que esto, esta publicación del doctor Piñero, es muy importante para toda la gente, es muy importante que la gente pueda hacer la lectura de este artículo porque tiene una buena revisión clínica enfocando los aspectos clínicos y la secuencia de los síntomas que la gente que se queda infectada por el virus Oropuche desarrolla. Y acá un poco de la circulación del virus, esto es clásico, entonces el virus Oropuche circula en general en la región amazónica que envolve Brasil, Venezuela, Colombia, Perú, entonces hay una gran circulación del virus que estaba detectado hace muchos años, en los años 70, 80 del siglo XX, hasta acá en esta región de Minas Gerais donde se detectó un mono infectado con el virus Oropuche. Eso es el clásico del comportamiento epidemiológico del virus Oropuche. Entonces el virus Oropuche es un boniavirus, entonces es una clase de virus, una familia de virus distinta, distinto de los flavivirus que son dengue, zika, fiebre amarilla y los alfavirus que son mayaro y el virus chikungunya. Hay cuatro genotipos, claro ya comentamos, prevalece en la región amazónica, tiene un ciclo silvático y un ciclo urbano y en general podemos decir que la enfermedad es parecida con dengue, pero vamos a hacer una distinción. Es un virus RNA y que su componente genético es segmentado. Entonces tiene tres segmentos de RNA. Entonces eso permite una recombinación muy más posible que otros virus. E eso que está se pasa con el virus Oropuche que está circular en Brasil y en Latinoamérica. Hubo una recombinación del renoma del virus porque como dice, es un virus que tiene un genoma segmentado. Entonces eso que se pasó, una recombinación del virus Oropuche, no vamos a hablar de los detalles, pero vivemos, no es un nuevo virus, es un mismo genótipo, pero es un virus recombinado. Entonces hubo una combinación del virus de perdón y el virus de madre de Dios. Entonces es una combinación de todos estos virus. Y mira que se pasó, vamos a comprender un poco porque en Brasil hubo un grande incremento de los casos sospechosos de dengue. Entonces hubo un incremento muy grande y dentro de ese número importante de casos de dengue, había como que un montón de muestras de la sangre negativas para dengue. Entonces que se vio es que dentro del brote de dengue había un brote del virus Oropuche. Entonces es muy importante para la gente que vive en Perú, en Colombia, en Cuba y también dentro de los países de América Central, que si hay un brote de dengue y si hay una gran cantidad de muestras de la sangre negativas para dengue, tienen que hacer los testes para el virus Oropuche. Mira en este mapa, nosotros tenemos casi 10 mil casos de Oropuche detectado en el año 2024 y que el virus está presente en prácticamente todo el país y nosotros creemos que acá donde vive en Río Grande del Norte es posible que no lo logramos detectar por una limitación de laboratorio, pero de una forma clara el virus Oropuche de una forma probable estará presente. Entonces hay una circulación tan intensa como una circulación de dengue. Los grupos etarios afectados son todos los grupos etarios, niños, niños pequeños y adultos mayores. Entonces, tanto hombre quanto mujeres son afectados por el virus Oropuche de una forma casi igual y la distribución en la población sigue la presencia de la población en la comunidad. No hay un grupo preferencial de afectación por el virus Oropuche. Vamos a discutir rápidamente un poco de la patogenia. Entonces, el enfermo desarrolla una viremia, una viremia que es curta, como que cuatro hasta cinco días. Durante la viremia que se pasa que el virus puede migrar para el sistema nervoso. El virus tiene una capacidad de atravesar la barrera hematoencefálica directamente o a través de un monócito, un macrófago, como un mecanismo de caballo de troya. Se sabe que la inoculación experimental en cerebro de Hamster se va a producir una infección letal. También el virus puede producir un daño hepático. Y ahora tenemos algunos informes de anatomía patológica de histopatología de casos de niños que su mamá ha sufrido abortos y se enviaron los tecidos para hacer una evaluación anatomopatológica. Y de una forma muy clara, los niños que falleceron por infección de Oropuche, tenía una inflamación menígea. Eso es por primera vez que se hace una análisis de tecido de mortos por Oropuche. ¿Por qué? Porque hasta este año no había referencia de mortes por Oropuche. Por eso que no había la disponibilidad de tecidos para hacer un análisis histopatológico. Entonces, hay una inflamación menígea y los niños que falleceron por aborto, los productos, tenían una necrosis cerebral como si fuera una liquefacción. Entonces, el tecido cerebral estaba con una intensa necrosis cerebral. Había también una necrosis hepática. Entonces, la necrosis hepática es una necrosis muy importante. Hay casos donde el niño fallece, pero no hay una necrosis hepática. Y se cree que el virus puede ser como tener una gran replicación hepática y a partir de esta replicación puede producir una viremia y un compromiso del sistema nervioso central. Hay también una neumonitis hemorrágica. Y de una forma clara, se ve los sangrados pulmonares y se ve un daño endotelial. Se cree que el endotelio está activado y la inmunohistoquímica para los virus es detectada en una gran cantidad de tecido. Entonces, lo que está a cambiar este año es que Oropuche era una enfermedad febril y benigna. Todavía, a partir de los dados de 2024, creemos que el Oropuche tiene una capacidad como sea de producir una fiebre, una enfermedad hemorrágica con una infacción de órganos muy intensa, con necrosis en cerebro, con hemorragia pulmonar, y la posibilidad de producción de un daño endotelial. Entonces, Oropuche parece que no es exactamente una enfermedad muy benigna. En cuanto al periodo de incubación, tiene un periodo de incubación muy curto de 4 hasta 8 días. Y la marca inicial de la enfermedad es la fiebre. Una fiebre que tiene un inicio agudo como que 39, 40 grados centígrados. Y la fiebre es precedida por un periodo prodrómico donde podemos detectar malestar general, mareos y dolores corporales. Y vamos a detallar un poco más. Hay también escalofrío, dolor de cabeza, mihalcia, atrasia, mareo y fotofobia. Entonces, creemos que la fotofobia sea como que una manifestación de compromiso del sistema nervoso, porque no hay fotofobia en las otras enfermedades arcovirales. Desculpa, ni chikungunya ni dengue, hay la referencia de una fotofobia. Y puede haber también una inyección conjuntival. Y mira que hay una sensación de ardor en todo el cuerpo, como si fuera una parestésia. Ahora, pienso que ese es un dado importante. Entonces, cuando vimos la descripción clínica de los casos de Oropuche, lo que vemos son manifestaciones muy tempranas de compromiso del sistema nervoso. Y la enfermedad de Oropuche tiene en 60% de los enfermos una evolución bifásica. Es como más o menos que vemos en la epitospirosis, que tiene una fase de bacteriemia y una fase inmune una semana después. Entonces, Oropuche no se sabe exactamente el mecanismo fisiopatológico de la segunda fase. Entonces, se cree que hay un primero momento de viremia y un segundo momento donde hay una activación del sistema inmune. Y esta activación del sistema inmune va a producir los síntomas que pueden tener una evolución muy más demorada. Entonces, ¿qué se pasa en la dolor de cabeza? Ya que la reunión es para el neurólogo. La dolor de cabeza en general es frontal o en la nuca y otras veces es difusa. Pero la dolor de cabeza es muy intensa. Eso es una marca, es una característica. Probablemente porque en momentos de viremia, el enfermo tiene una viremia y el virus afecta el sistema nervoso. No lo sabemos qué produce porque no hay imágenes, no hay resonancia, no hay tomografía para detectar en la fase aguda lo que se pasa en el sistema nervoso central de los enfermos. Pero creo que hay un edema cerebral porque la dolor de cabeza es intensa y es una marca importante de la enfermedad. Sabemos que chikungunya y dengue también tiene cefalea, tiene dolor de cabeza, pero en general el dolor de cabeza no es intensa. Una otra característica muy importante, en especial para los neurólogos, es que el dolor de cabeza está presente durante la fase de viremia, pero puede durar semanas. Es un dolor de cabeza muy prolongada y que la gente puede hacer consulta con los neurólogos y el neurólogo tiene que hacer una historia médica retrospectiva para detectar los finales de Oropuchi como que tres, cuatro semanas anteriores. Mira qué se pasa con la mialgia. La mialgia es posterior porque en dengue la mialgia es general. En chikungunya la mialgia es general, pero la mialgia en Oropuchi es posterior. Entonces se extiende de la parte posterior del cuero hasta el sacro y es una mialgia muy intensa, como si el enfermo haya sufrido una agresión. Entonces no puede hacer nada y tiene que quedar en una cama porque su mialgia es muy intensa. Entonces es un dato clínico que podemos utilizar para distinguir Oropuchi de otras enfermedades arbovirales porque es una característica propia. Esa dolor de cabeza en las espaldas que vaya hasta el sacro y es que es muy, muy intensa. Una otra característica del virus Oropuchi es el mareo. El mareo que puede ser tan intenso que puede colapsar al enfermo. Eso no se pasa con dengue. Cuando un enfermo con dengue sufre un colapso, en general ese colapso se da por un daño hemodinámico. En general cuando hay un brote de Oropuchi que se pasa que los hospitales pueden quedar supersaturados. Es una característica porque hay un montón de personas infectadas de una sola vez. No hay tanto tiempo para comentar sobre lo vector, pero el vector de Oropuchi es un culex. Son los culicidios que son los transmisores y hay un montón de culicidios en la comunidad, mucho más que AENIS. Mira que cuando la fiebre desaparece, la mialgia persiste por hasta tres o cinco días. Hay un restrito número de enfermos que puedan desarrollar un rache, un exantema, una erupción. Y es una erupción que en general está presente el día tres al día seis de la enfermedad y que tiene una duración de dos hasta tres días. Es un rache macropapular que empieza en el tronco y progresa a los miembros superiores y los miembros inferiores. Y de una forma clara puede haber sangrado, pero los sangrados no son tan importantes como lo que se pasa en una forma de dengue grave. Y las mujeres pueden desarrollar periodos menstruales prolongados. Y la manifestación del sistema nervoso central puede ser de cualquier calidad o intensidad. Una meningitis, una encefalitis, los mareos, la diplopía que es muy frecuente y que no hay en dengue, no hay en chikungunya. Y también hay una dolor al mover la cabeza. En general, se presenta en la segunda semana de la enfermedad. Entonces, para un neurólogo, lo más importante es conocer la enfermedad porque la manifestación del sistema nervioso puede estar presente en la primera semana con, por ejemplo, los mareos, la diplopía y la diplopía. Y puede estar presente en la segunda semana en la recaída del enfermo con oropulche. Y la recaída no es rara. La recaída es frecuente. Hasta 60% de los enfermos pueden presentar. Todavía la sintomatología es un poco más leve con fiebre, mareos y miércoles y puede estar asociada a infecciones vaqueterianas. Y acá un poco de resumen de lo que se puede pasar con los enfermos con oropulche. Entonces, tiene fiebre, dolor de cabeza y la dolor de cabeza es intensa. No en chikungunya, en mallar o en dengue, la dolor de cabeza no es intensa. La mialgia es en dorso. Puede haber astralgia, calafríos, la fotofobia, los mareos, rache. Y también es muy importante recordar que náusea y vómito puede estar presente en los casos de oropulche, que son manifestaciones del sistema digestorio que puede estar presente, que también se puede pasar en los casos de dengue. Entonces, acá un poco de comparativo con los datos de literatura, los datos de Amazonía y los datos de dengue. Entonces, la fiebre está presente en los tres, las tres estatísticas, tanto en literatura, cuanto los datos de Amazonía de año 2024 y también en la revisión de dengue. Pero cuando el enfermo desarrolla en general los casos de encefalitis, meningitis, puede estar sin febre, porque la febre en general está presente durante los momentos de la viremia. Y la dolor de cabeza está presente tanto en los datos de Amazonía y en la literatura. Recuerda, la dolor de cabeza es de fato muy, muy intensa. Y luego los síntomas digestivos también están presentes. Recuerda, la diplopía, ¿no?, que está presente en casos de oropulche, y también una dolor abdominal intenso. Y si podemos comparar a oropulche con dengue un poco más seria, entonces la fiebre, una febre alta, que tiene una duración de dos hasta siete días, y en dengue la intensidad de la fiebre es un poco más baja. Y la dolor de cabeza, que es la marca de oropulche, es la dolor de cabeza intensa, un dolor de cabeza que puede durar semanas, dos, tres, cuatro semanas, la enfermedad. Y la mialgia, que decimos que la mialgia es en dengue generalizada y en oropulche es posterior. Los mareos que pueden ser de una forma clara muy, muy intensa. El racha en dengue es muy frecuente, en especial al final de la enfermedad. El racha en oropulche es solamente 5% de los casos. Los sangrados, puede ocurrir con sangrado menstrual en los casos de oropulche, y los casos graves, eso es importante porque no está descrito en la literatura, los casos graves de Brasil están acompañados de grandes hemorragias. En dengue tenemos el test de torniquete, pequeños sangrados, claro, en los casos graves, puede haber un gran sangrado. Y la manifestación del sistema nervioso central, en general, no es frecuente en dengue. En dengue, en general, lo que hay es una encefalopatia, que sería un cambio de la conciencia del enfermo por una hiponatremia, por una fiebre muy alta, convulsión relacionada a la fiebre. Pero en general, los pacientes, los enfermos con dengue, no desarrollan encefalitis. Y la fotofobia, que es una marca de oropulche que nos encuentra en los casos de dengue. Ya comentamos que en dengue no hay recaída. Al final del día 7, el enfermo se recupera o evoluciona de una forma grave. Y la recaída, en los casos de oropulche, en general, afecta como que 60%. Y la recaída se pasa una vez 10 después de la mejora. Entonces, es muy importante porque acá se pasa la meningitis y las encefalitis. Y la biometría hemática que tenemos es muy parecida a la leucopenia con leutropenia. Y hay pocos casos con leucocitose. Los casos graves en Brasil con mortes con defunciones se asociaron a intensa leucocitosis. Y la plaqueta cae, pero cae mucho poco. Y distintamente de dengue en general, hay un incremento en las enzimas hepáticas. Es un otro marcador de infección por oropulche. El diagnóstico diferencial hacemos con todo este tipo de enfermedades. Y debemos hacer el diagnóstico diferencial en especial con las enfermedades producidas por bacterias, porque necesitamos hacer una intervención con antimicrobianos. Y no hay síntoma respiratorio. Si hay un síntoma respiratorio en general, es producido por una infección, por un virus respiratorio. Eso ya comentamos. Y acá sería un algoritmo de Organización Panamericana de Salud para hacer el diagnóstico de dengue. Entonces, para el diagnóstico de dengue vamos a hacer cuando empezó los síntomas, si está menos que 7 hasta 7 días, podemos hacer un RT-PCR o una lisa para inyección. Si es positivo, es un caso confirmado de dengue. Pero si no es positivo, es un caso negativo. Si el enfermo tiene más que 5 días del inicio de los síntomas, en general no se puede hacer un teste molecular. Entonces, hacemos una IgM para dengue. Si es negativo, es un caso negativo. Pero si es un caso positivo, debemos hacer el diagnóstico diferencial por IgM. Si es positivo, podemos decir que es un caso de infección por flavivirus. Europuchi es un boniavirus, un nortoboniavirus. Entonces, si la IgM es negativa, es un caso probable de dengue. Entonces, debemos siempre seguir los algoritmos para hacer el diagnóstico. ¿Qué se pasa? Que hay un montón de pacientes que hicieron una investigación para dengue, pero son negativos por ELISA-NS1 o por RT-PCR. Y esas amostras deben ser necesariamente checadas para chikungunya, para psicovirus, para Mayari, para Urupuche. Lo más importante ahora es hacer testes para Urupuche. Porque en Brasil, ¿qué se pasó? Las amostras negativas para dengue fueron testadas para Urupuche y se quedaron positivas. Entonces, el diagnóstico, claro, hacemos con RT-PCR y podemos también hacer aislamiento viral, que es una técnica un poco más complicada. Para hacer los testes de IgM y IgG, no hay testes comerciales para hacer el diagnóstico. Todos los testes son en RAUS. Entonces, el Instituto La Fiocruz está a fornecer los testes para los laboratorios de referencia para hacer el diagnóstico de Urupuche. Si el enfermo desarrolla síntomas del sistema nervioso central, se puede hacer el estudio de líquido cefalorraquillo. El estudio de cefalorraquillo, en general, hay una pleocitosis que es de leve a moderada. No hay como que una meningitis bacteriana con pleocitosis más que 500 células. Entonces, la gran mayoría de los enfermos tiene una pleocitosis muy poco, muy poco intensa, que sería como de 50, de 11 hasta 50 células por milímetro cúbico. Entonces, la pleocitosis es muy poco intensa y, en general, la proteína está normal o de una forma muy poca e incrementada. Todavía hay casos con gran incremento de proteínas. Tivemos un caso en mi ciudad de una muchacha que hay fallecido de Urupuche y que tenía un líquido cefalorraquillo típicamente bacteriano, pero eso no es una frecuencia que pueda impactar en la conducta. En general, es una meningitis viral u una encefalitis viral. Y para tratar a los enfermos con Urupuche, el tratamiento es sintomático. Debemos hacer una hidratación oral. En los casos donde hay una intolerancia a líquidos orales, debemos hacer la hidratación por vía intravenosa y siempre hacer una alerta para dengue, porque puede se tratar de un caso de dengue. Entonces, vamos a comentar un poco sobre algunos casos fallecidos en Brasil y que el periodo de inicio de la enfermedad y el fallecimiento fue muy rápido, como que cinco días. En la clínica tenía fiebre, dolor de cabeza intensa, eso es importante, la mialgia, astralgia, y que se pasó que el enfermo ha desarrollado una dolor abdominal desde el primer día de síntomas. Son dos muchachas que tuvieron sangrado gingival, melena, metrorragia y desarrollaron choque. Y el hemograma clásico de Urupuche tiene leucopenia, pero en estos casos desarrolló una leucocitosis con eutrofilia, que es un marcador de una enfermedad viral complicada. Entonces, este es un caso de marzo de este año que la enferma ha desarrollado fiebre, dolor abdominal intenso. Entonces, esa dolor abdominal intensa es muy característica de los casos que están evolucionando para defunción, disnea, escala frío, y acá una manifestación del sistema nervoso central, que es una desorientación y también una agitación psicomotora y la visión borrosa. Entonces, es una enfermedad muy cerca del sistema nervoso central. Y después ha desarrollado un choque, un pulso débil, extremidad y frío, y evolucionó para defunción. Y cuando hicieron la intubación de la muchacha, había una gran cantidad de secreción sanguinolenta en el tubo orotraqueal. Entonces, mira una combinación de finales de viremia, compromiso del sistema nervoso central, compromiso hemodinómico con choque y una coagulopatia que el enfermo ha desarrollado. Lo mismo se pasó con el caso número 2 de este año de mayo, son casos de Bahía, que han desarrollado una síndrome viral con fiebre, dolor de cabeza, intensa también la dolor de cabeza, mialgia, un rastro cutáneo, vómito, náuseas, artritis y petequias, que tenían una dolor retrovitaria que no estaba muy indiscrito en los casos de Oropuche, y que también han desarrollado sangrados muy importantes con metrorragia volumosa. Recuerda que dentro de la descripción clínica, menstruaciones prolongadas e intensas, y evolucionó también con cambio de conciencia. Entonces, es una enfermedad que siempre tiene el compromiso del sistema nervoso central. Y acá son casos, disculpa porque fue del seminario de hoy, donde hay casos de abortos, ¿no? Entonces, el virus Oropuche pertenece a la familia Boniavirus, que es una familia que tiene relación con malformaciones fetales. Y que hace muchos años, el Instituto Evandro Chagas de Belén había detectado casos. Y ahora hicieron revisión de datos de niños con microcefalia, que tenían testes para Sika, Dengue, Chikungunya negativos. Y están haciendo una revisión de los datos, y cuando se pongan, las pruebas de Oropuche son positivas. Y acá son los casos de Pernambuco, con tres casos de abortos, acompañados de malformaciones, donde hay la detección por RT-PCR de Oropuche en los niños u en la madre. Entonces, la madre había desarrollado una enfermedad febril. Si detecta que el niño no está más a tener batimentos cardíacos, los abortan. Y después, cuando se hace análisis de los tejidos, si detecta el virus Oropuche en los tejidos. Hay un protocolo recomendado por la Organización Panamericana de Saúde, ya está padronizado, donde se detecta el segmento S del virus Oropuche. Y también se hace el diagnóstico diferencial con el virus Mayaro. Ya está validado e implementado en los laboratorios de Brasil. Y creo que, no sé, que se pase en Colombia y en otros países, se puede hacer con Fiocruz colaboración para la detección del virus Oropuche. La Organización Panamericana de Saúde ha hecho publicaciones sobre la transmisión vertical y la necesidad de una vigilancia epidemiológica y entomológica muy importante para la detección de los casos de Oropuche. Y aquí no vamos a detallar, pero hay la recomendación para el diagnóstico de mujeres embarazadas, de muerte en datos con sospecha de infección congénita y también para neonatos. En general, la recomendación mejor es hacer RT-PCR siempre que posible. Es claro que una EGM positiva para Oropuche, en general, es diagnóstico. Si tiene una EGM, por ejemplo, en líquido cefalorraquillo, es un marcador que si hubo la producción de anticorpos en líquido cefalorraquillo, se puede firmar el diagnóstico de una encefalite. Entonces, acá, este libro de pediatría tiene un excelente capítulo de Fiebre Oropuche por Dr. Francisco Pillero y también Pedro Vasconcelos. Recomiendo a todos hacer la lectura de este capítulo porque tiene una descripción clínica muy detallada y es muy importante. Muchas gracias por la oportunidad de discutir con usted. Muchas gracias, Dr. Luz, por esa presentación excelente y la actualización sobre Oropuche. Con esta presentación es importante para todos nosotros en América Latina, sobre todo porque esto es un virus reemergente que ya había sido reconocido en muchas áreas de Latinoamérica. Vamos a dar paso a tres panelistas, el Dr. Jairo Lizarazo, el Dr. Guillermo González y la Dra. Beatriz Parras, para que hagan comentarios breves acerca de la experiencia o comentarios acerca de Oropuche. Y después de ello tendremos entonces la oportunidad para hacer la sesión de preguntas y respuestas para el Dr. Luz y también para los otros panelistas. Dr. Lizarazo. Perdón, antes de que hable, doctor, mientras tanto pueden enviar sus preguntas a la bandeja de preguntas y respuestas, Q&A. Después también las podemos leer en la sesión de preguntas y respuestas. Buenas noches. Buenas noches, Jairo. Bueno, voy a compartir con ustedes unas poquitas diapositivas. Para información del grupo, el Dr. Lizarazo es un miembro fundador del grupo NEAS y está basado en Cúcuta, al norte de Santander, en Colombia. Dr. Lizarazo. Es que no logro hacer compartir mi... Ya. Mi presentación. Ya un momentico, por favor. Y ya llegué. No lo puche. ¿Y la ven? No todavía. No yet. Ahí, Dios. No me la captura. No. 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 Debe tener permiso para compartir pantalla. Ah, con razón. Ya. Listo. Ya firmé la actualización. Bueno. Listo. Ahora sí. Perfecto. Bueno, muy bien. Disculpen el inconveniente. Yo voy a concentrar un aspecto histórico de los dos Santanderes. El doctor Hernando Grot, que está sentado ahí en esa foto, que se la tomaron en San Vicente y Chupurí en el año 57. En esa época hizo un estudio de campo que duró cinco años y estuvo en cuatro regiones colombianas. Una de ellas es la que nos interesa, fue la región del Magdalena Medio. Y él se centralizó en San Vicente y él se centralizó en San Vicente y Chupurí y en parte de Barranca Hermeja. Allá hizo estudios en personas y en animales, especialmente en algunos monos y algunos otros animales. Y lo importante es que él detectó en ese entonces que había circulación del virus Oropuche en monos. En humanos lo encontró, pero sí encontró en monos. Entonces, el estudio es muy grande, fueron más de 2.180 suegros, la mayoría de seres humanos. Eso lo publicaron en el año 64, pero la investigación la hizo en el año 57. Es decir, dos años después que se publicó el primer caso. Este en el círculo rojo en la región del Magdalena Medio, Salina Negra, que ven ahí del río Magdalena. Y él pues ahí localizó en el San Vicente y Chupurí. Ampliando esto, ven que el sitio donde ubicaron los monos enfermos se llama la Lizama. La Lizama es un sitio muy conocido hoy en día porque por ahí pasan dos carreteras muy importantes. La que va de Bucaramanga hasta Barranca Hermeja y la que viene de la troncal del Magdalena Medio, que viene a Puerto de Río y va a salir a encontrarse con la de San Alberto, que es la que llama la carretera del sol. Entonces, en esa zona en ese entonces era bosque húmedo tropical. Ya habían empezado a hacer fincas y a meter ganado y agricultura, pero básicamente el hallazgo fue en monos. Entonces, este dato es muy importante porque quiere decir que el virus de Oropuche está circulando en Colombia desde el año 57, por lo menos. Y había un nicho que era aquí, esta región de la Lizama, en Santander. Fíjense que los métodos utilizaban entonces eran muy distintos los de ahora. Los monos y otros mamíferos eran ejecutados con tiros de rifle que iba a la calibre 22 y una vez moribundo o muerto el animalito, le hacían una punción cardíaca y le extraían la muestra. Ya más reciente, a finales del 19, precito del 20, que estábamos coincidiendo con la pandemia de COVID, se hizo un estudio que ya está publicado en el cual buscaron en Cúcuta y en Cali, estaban buscando pacientes con sospecha de dengue, tenían enfermedad febril aguda, y encontraron que había muchos pacientes que no tenían dengue. Y entre los pacientes de Cúcuta encontraron uno que estaba sintomático y le encontraron viremia por el virus de Oropuche. Posteriormente, uno o dos años después, se cerró la investigación en Cúcuta y pasaron a Villavicencio y Leticia y allá hicieron el mismo estudio. En Cúcuta encontraron un paciente sintomático y dos y tres en Leticia. El paciente de Cúcuta y dos de los de Leticia, se pudo cultivar el virus y se hizo estudio genético. Y se pudo determinar que el virus de Oropuche que tenía el paciente cucuteño, que era un hombre de 25 años, es muy similar al descrito en esta paciente que hubo en Turbaco en 2017, que es tal vez el primer caso bien documentado de Colombia. Entonces, la teoría es que este virus migró del Urabá hacia el norte de Santander. Y con relación a Cali y Villavicencio, lo que se piensa es que, aunque no tienen estudio genético, piensan que el virus ha migrado a partir de un foco de esmeraldas en el Ecuador. Por relación a Leticia, se piensa que es la vecindad con Perú en la región de Iquitos la que pudiera explicar. El genoma del virus Oropuche aislado en Leticia sí es similar al que se ha descrito en el Perú. Lo más importante de este estudio es recalcar que la incidencia de viremia de 2.967 casos fue del 10% y la prevalencia de anticuerpos IgM e IgG fue del 5,4% y 16,2% respectivamente. Los datos de Cúcuta de los anticuerpos no se pudieron hacer porque les coincidió con el inicio de la pandemia y no pudieron hacer pruebas. Por eso les da el 0% en ambos casos. Y fueron muy poquitos los que alcanzaron a mirar. Lo que yo quiero llamar la atención es que este virus está circulando ampliamente en Colombia como lo demuestra el estudio y que es una enfermedad desatendida, es una enfermedad huérfana que el cual no estamos teniendo en cuenta hasta que no surgió la alarma que nos dio Brasil y Bolivia y Perú y estos otros países que están reportando casos no hemos estado pensando en él. Y pues en parte porque no tenemos pruebas para hacer un diagnóstico rápido. Entonces ese es el llamado de atención para que pensemos ya en este virus y que busquemos la manera de tener a la mano pruebas rápidas y que sean sensibles y específicas para poder diagnosticar la enfermedad. Y a raíz de los casos de mortalidad, pues con más razón tenemos que tener en mente esta enfermedad. Un pequeño comentario del líquido seborrequidivo en la serie del profesor Piñeiro para los clínicos. El líquido seborrequidivo tiene una precipitosis moderada pero de predominio polimorfo nuclear que no es lo usual que vemos en los virus. La proteína es normal o ligeramente elevada y la glucosa sí es normal para que lo tengan en mente. Entonces era todo lo que les quería comentar. Muchas gracias por su atención. Jairo, muchas gracias. Es muy importante esa revisión histórica de la experiencia colombiana y sobre todo para que nos hubiera recordado al doctor Hernando Gruth que fue un pionero de la epidemiología y de las enfermedades infecciosas en Colombia en los años 50 y 60. Y muchas de sus publicaciones son realmente joyas históricas de la virología y epidemiología. A doctor Guillermo González en Neiva nos quería hacer un comentario nos quería hacer un comentario sobre su visión acerca de cómo evaluar pacientes sospechosos de Oropuche o su experiencia con Oropuche. Una muy buena noche para todos. Un agradecimiento al doctor Teber por la conferencia tan didáctica y tan importante para las personas que manejamos enfermedades virales en el trópico. Al doctor Lizarazo, el acercamiento al doctor Gruth, un referente prácticamente de todos nuestros epidemiólogos de campo. Y lo que yo creo con esta enfermedad que se está presentando es similar a lo que hemos visto con las otras, con el chikungunya, con el zika, que llegaron, hicieron una verdadera epidemia. El dengue se ha mantenido endémico en nuestro campo, cambia de serotipo. Pero oír al doctor Luz de ver los casos que nosotros no hemos visto, tal vez se nos han pasado los diagnósticos, los invitan a abrir el ojo, a buscar la manera de tener los test diagnósticos para estos casos y lo que se parece al dengue, pero es negativo, necesariamente hay que buscar esta enfermedad. Me parece a mí que el ciclo sepático y el ciclo urbano de esta enfermedad y el mosquito que tiene, y por las características de un mosquito, de pronto no va a tener las mismas características que tuvo el zika y el chikungunya. Pero sí es muy importante estar atento. En este momento hay 38 casos, tal vez acá en Colombia o 37 casos, 35 en el Amazonas, uno en el Meta y uno reportado también en el Caquetá. Entonces la invitación para todos los neurólogos es estar muy atentos porque esta enfermedad se parece mucho al dengue. El doctor Luz nos dio algunas perlas clínicas, la fotofobia, la cefalea que aparentemente es más severa, pero en el dengue la cefalea también es muy severa y prácticamente es el primer síntoma que tienen nuestros pacientes y les duelen los ojos cuando los mueven. Y lo segundo es que es una enfermedad que recae. Entonces cuando el paciente se mejore y vuelve a enfermarse, pues hay que abrir el ojo frente a esta enfermedad. Eso es lo que yo quería comentar y estar atentos a las preguntas. Muchas gracias, doctor González, por su intervención. Y el doctor González mencionó obviamente pruebas de laboratorio y sabemos que la doctora Beatriz Parra en Cali es básicamente la más experta en nuestro medio para este tipo de análisis y estudios. Pues Beatriz, nos querías hacer un comentario de la experiencia para diagnóstico de estas enfermedades arbovirales y cómo podríamos mejorar nuestra capacidad para diagnosticar Oropuche. Bueno, muchísimas gracias, Carlos, por la invitación. Primero que todo agradecerle al doctor Kleber por su excelente actualización del virus Oropuche, al doctor Lizarazo y al doctor Guillermo por sus comentarios. Bueno, un comentario inicial que yo tengo es que no sé si estamos llamando al virus Oropuche un virus emergente, pero realmente el virus, pues la evidencia muestra que ha estado desde hace varias décadas circulando en algunos países, en Colombia incluido, y que de pronto tal vez deberíamos llamarlo más bien un diagnóstico emergente o reemergente, ya que lo estamos identificando. Entonces, quisiera solamente hacer algunas anotaciones sobre el diagnóstico y básicamente la confirmación de virus Oropuche se hace por métodos moleculares. Las pruebas que más se utilizan son el PCR en tiempo real, como lo mencionó el doctor Kleber, y PCR convencional. El PCR en tiempo real se utiliza o el recomendado es utilizar el dual, que identifica también Mayaro, como lo mencionó el doctor Kleber. Y el blanco molecular de estas pruebas, básicamente de todas las que se han diseñado, es el segmento S que codifica para la nucleoproteína del virus, que identifica los cuatro genotipos que se han identificado, las variantes genéticas que se han identificado para el virus Oropuche. Una de las limitaciones quizás de estos métodos moleculares que identifican solo el segmento S es que no identifica las formas reasociadas o reasociativas que se pueden presentar con el virus de Oropuche. Por ser el genoma segmentado, similar a como lo hace el virus de influenza, podría combinarse con otras especies dentro del mismo género, ortogonjaviride, y intercambiar segmentos. Y eso implicaría que cambiaría toda una proteína. Entonces, se han identificado, como el doctor Kleber nos mencionó, formas reasociativas del virus Oropuche en Iquitos, el virus Madre de Dios, que ustedes han escuchado en la literatura. Eso es principalmente la forma reasociativa o el segmento intercambiado con otras especies de ortogonjaviride no identificados. Es el segmento M que codificara para la glucoproteína de la superficie. Estas no son identificadas con esas metodologías de PCR en tiempo real que actualmente se utilizan. Entonces, también en donde hay capacidad puede hacerse la secuenciación masiva que se identificaría esa forma reasociativas que podrían tener un impacto, especialmente si queremos hacer estudios de asociación con severidad, o la variabilidad que puede tener este virus. En cuanto a las pruebas serológicas, que fueron las que predominaron hasta antes del 2012, la mayoría de casos se identificaban con pruebas serológicas que incluían neutralización, fijación de complemento, pruebas de ELISA, incluso pruebas de inmunofluorescencia. Todas estas pruebas también son desarrolladas caseras o in-house, porque una de las principales limitaciones es que no existen pruebas comerciales. Entonces, son las desarrolladas en cada región por los investigadores y que se aplican en laboratorio. Entonces, esa sería una de las limitaciones, porque exige tener material viral. Es decir, se necesita aislar el virus, cultivarlo, para poderlo tener como antígeno, para poder desarrollar estas pruebas, o de otra forma desarrollar proteínas recombinantes para hacer las pruebas de ELISA, como se han desarrollado en varios países. Entonces, tampoco existen pruebas rápidas que serían importantes tenerlas, especialmente en regiones de riesgo, en zonas rurales, en zonas boscosas, en sitios donde predominantemente podrían detectarse más casos. La OPS ha recomendado, entonces, priorizar el diagnóstico molecular sobre las pruebas serológicas, debido a esto, que no existen metodologías comerciales o test comerciales. Entonces, las pruebas moleculares son las recomendadas por la OPS, y en donde haya capacidad de hacer metagenómica y secuenciación, pues, realizarla. El Instituto Nacional de Salud de Colombia también ha sacado unas notas. El Instituto Nacional de Salud realiza la búsqueda de casos a través de la notificación para dengue, a través del mismo sistema de notificación de dengue, en muestras negativas y especialmente ha hecho un énfasis en los territorios donde circulan arbovirus y donde se notifica una baja en el índice de positividad para dengue. Entonces, basado en eso, en este 2024, ha identificado más o menos 38 muestras positivas, especialmente en las regiones de la Amazonía, de unas 500 muestras negativas para dengue que han evaluado. Al final les puedo colocarle el link donde están las recomendaciones del Instituto Nacional de Salud y también las recomendaciones de la OPS para el diagnóstico de estos casos. Entonces, básicamente eso era lo que les quería comentar. Como brechas considero importantes que el material de referencia del virus es importante para que se puedan desarrollar métodos, al menos caseros, para poder identificar a nivel molecular, para identificar, para realizar pruebas serológicas de ELISA, se necesita también o proteínas recombinantes o el virus aislado, material de referencia para poderlo hacer. Entonces, básicamente, y también pues el diseño de pruebas más rápidas que permitan rápidamente saber, por ejemplo, en pacientes que, como lo mencionó el doctor Cleber, que desarrollan síntomas neurológicos y que podría ser una o dos semanas después de la fase febril, en donde las pruebas de IGM también serían muy importantes en el líquido cecalorraquídeo. Entonces, tener esas pruebas serológicas para identificación de casos, pero también para hacer los estudios de seroprevalencia y realmente medir la extensión de la diseminación del virus en varios territorios. Entonces, básicamente, esto era lo que les quería comentar y les voy a colocar en el chat los dos links, el de las recomendaciones de la OPS y del Instituto Nacional de Salud. Muchísimas gracias, Carlos. Muchas gracias, doctora Parra, por los comentarios y sobre todo la actualización de la situación de diagnóstico del laboratorio. Tenemos bastantes preguntas y voy a iniciar con una pregunta que tenía para el doctor Cleber Luz y es más que todo relacionado con los vectores. Nos podría comentar un poquito más acerca de los vectores. Usted mencionó Culex, pero existe la posibilidad de otros vectores y podría especificar, sobre todo en Brasil, en la región del Amazonas, cuál es el vector más importante. La pregunta es interesante porque el brote que se reportó en Cuba hace un mes y medio implicó un vector que no había sido reconocido antes en Cuba y fue curioso saber del brote epidémico en Cuba y la relación con vectores. ¿Algún comentario acerca de vectores? Perfecto. Es un comentario inicial que los datos de patología fueron producidos por el doctor Jovarez Cuaresma del Instituto Evandro Chagas en Belén. Esa es una observación que me olvidé de comentar. Mira, sobre los vectores. Para ser un vector de una enfermedad albovirótica, el vector tiene que estar infectado, tiene que producir la infección en el laboratorio y tiene que estar muy presente donde se encuentran, se detectan los casos. Es por eso que se puede encontrar el virus Oropuchi y otros vectores, pero no tiene una importancia epidemiológica. Entonces, el vector principal hasta ahora es el Culex paraensis. El Culex, este mosquito, es un mosquito muy pequeñito, muy chiquito, y que es como que tres milímetros, algo como tal, muy, muy, muy pequeño, pero su aplicadura es muy, muy dolorosa. Entonces, toda la gente que vive donde hay el Culex paraensis sabe que hay. Y acá en Brasil se dice que es el Moquito Maruín. Son los Maruíns. No sé cómo se llama en Colombia el Moquito Culex paraensis. Entonces, se reproduce donde hay una gran cantidad de humedad y donde hay una gran cantidad de materia orgánica. y está muy asociado a plantaciones de cacao y a plantaciones de bananas, de plátanos. Entonces, ¿por qué? Para cultivar las bananas, que están cerca de las habitaciones, necesita de una gran cantidad de agua. Entonces, en general, hay una gran cantidad de humedad donde hay una gran reproducción. Los Aedes, si detectaron un Aedes, por ejemplo, infectado, pero no hace parte de la transmisión como otros Moquitos. Entonces, hasta ahora, son el Culex paraensis y Culex quicofasiatos también pueden ser parte de la cadena de transmisión. Es un Moquito que está presente en la periferia de la ciudad y también en la mata, en la selva. Entonces, es muy importante, hace mucha picadura y se puede picar. En general, pica la mano, el dorso de la mano, porque su prosbócita es muy pequeña y no tiene una capacidad de picar sobre por la vestimenta. Que los Moquitos grandes pueden hacer picadura como tal. Entonces, el Culex es lo principal. Muchas gracias, David. La siguiente pregunta era de Víctor Herrera y pregunta si se sabe si el virus de Oropuche atraviesa otras barreras. Esa pregunta es en el contexto que se estaba mencionando la barrera hematoencefálica, así que supongo que preguntan por otras barreras epiteliales. Sí, 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 porque durante la pandemia, la viremia, el virus sí cruza la barrera hematoencefálica de una forma clara y también cruza la barrera placentaria. Entonces, porque los niños, productos de abortos, tienen una gran cantidad del virus Oropuche con CT, CT es una forma de medir la, como si fuera una forma indirecta de medir la viremia, con CT bajos. Si el CT está bajo, significa que la viremia es alta. Entonces, el hígado de un niño con Oropuche que hay fallecido dentro de la mamá tiene una gran cantidad de virus. Entonces, la barrera hematoencefálica y la barrera placentaria no es una barrera para Oropuche. Muchas gracias. Una pregunta para el doctor Liz Araso. ¿Nos podría expandir un poco acerca del conocimiento de los vectores que fueron detectados en los estudios en Colombia? Y lo que yo estuve revisando hablan de los mismos. Hablan del culicoides paraense y hablan del culis este que no nombran a ningún otro otro vector posible. Importante para todo el mundo entender que la E.S. no transmite este virus ni en ninguna parte han descrito que ningún tipo de E.S. transmite este virus. son los mismos prácticamente los que han descrito en Brasil lo que habían reportado hasta ahora acá. Muchas gracias Jairo. Voy a tener la oportunidad también de hacer una pregunta a la doctora Parra de acuerdo a lo que presentó el doctor Luz y de acuerdo a la posibilidad de recurrencia Oropuche parece que tenga un periodo de viremia más prolongado que otros arbovirus como el dengue y zika ¿podrías hacer un comentario acerca de la posibilidad de la vida de hoy? Carlos en lo que se encuentra reportado parece que es más o menos el mismo tiempo cuatro a siete días en la parte de la síndrome febril es positivo el virus también lo han encontrado según reportes en orina y saliva aparte de sangre pero parece que después de esta primera semana siete días de sintomatología ya no se encuentra positivo Muchas gracias muchas gracias David una de las preguntas que nos hacían en el chat era si se ha escrito coinfección entre infección por uropuche y dengue sí lo que se pasa que cuando hacemos los testes moleculares RT-PCR hay una posibilidad de una detección de dengue uropuche de dengue chikungunya que no decimos que es una coinfección porque la palabra coinfección significa que hay una interacción entre los dos agentes en general a producir una enfermedad más grave como la coinfección VIH con tuberculosis eso que llamamos nosotros infectólogos llamamos de coinfección entonces cuando encontramos dengue uropuche es una co-detección que eso se pasa con los testes moleculares no lo sabemos cómo hacer una interpretación hasta ahora que tenga recibido una información de co-detección de virus uropuche con dengue o con chikungunya no tengo este registro para enfermar a ustedes todavía que se pasa que durante una enfermedad febril se puede activar el sistema inmune y haber una producción de IgM entonces un enfermo con detección de oropuche puede tener una IgM positiva para oropuche una IgM positiva para chikungunya y una IgM positiva para dengue que eso no es una reacción cruzada porque cruzada en general es un virus de una misma familia entonces chikungunya es un alfavirus dengue un flavivirus y oropuche un bonivirus entonces son distintos pero eso que se pasa cuando los neurólogos que ven tantos casos de encefalitis si el niño tiene una enfermedad febril se puede producir una IgM para herpes virus y la enfermedad neurológica no es herpes entonces debemos tener mucho cuidado para hacer la interpretación de la IgM en la sangre porque una enfermedad febril puede producir una IgM para un virus que no es la causa de la enfermedad claro si hay una IgM líquido cefalo barquillo en general concluimos que es la causa de la enfermedad gracias hay una pregunta que me parece muy interesante es en la experiencia que ustedes han tenido en Brasil hay evidencia de que algunos de estos pacientes hayan quedado con secuelas neurológicas después de la fase aguda de fiebre y de cefalea o dolor de cabeza es una secuela como decimos en neurología no pero puede haber una enfermedad prolongada como si fuera un malestar general una fadiga muy prolongada por meses y puede pasar de una forma semejante a lo que se pasa con el virus Epstein Bac pero son relatos muy pocos relatos pero una secuela porque es una reunión de neurólogos una me parece algo como tal no muchas gracias David si una de las preguntas que nos hacía también la otra leído sobre si para el diagnóstico podrían confirmar las muestras y pruebas que se realizan en vigilancia en líquidos celulorraquidio pacientes con enfermedad febril y compromiso neurológico preguntaba por qué pruebas se deberían hacer en líquidos celulorraquidio en estos pacientes si el doctor le será o el doctor González responderá esto David te perdí la última parte de la pregunta es la pregunta de Lida si pregunta para confirmar las muestras y pruebas que se realizan para vigilancia ejemplo líquidos celulorraquidio para RT PCR e IgM en pacientes con antecedentes febril y con protección neurológica es más o menos lo que yo les quise decir en la charla digamos que nosotros más o menos identificamos bien ahora el dengue el zika y el chikungunya se demoran un poquito pero sabemos que hay las pruebas vamos me imagino que a partir de este tiempo abrir más el ojo sobre estos casos clínicos y cuando tengamos las pruebas de dengue negativos y tengamos una fiebre que nos sugiera un arbovirus pues habrá que decirle el instituto nacional de salud que corra las pruebas de Oropuche es la única manera que nosotros tenemos de empezar a buscar esta enfermedad de una manera más certera creería que esa es la manera de hacer dengue negativo en cuadro clínico sugestivo al arbovirus pues abramos el diagnóstico a Oropuche de acuerdo no hay otra forma hay que enviar las muestras a la laboratoria departamental y de ahí ya enviarlas al instituto nacional de salud que es el que está en capacidad de definir esa situación bien hay una pregunta interesante sobre todo desde la perspectiva neurológica y paciente es es para el doctor Luz si tiene experiencia con hallazgos en resonancia magnética del cerebro en estos pacientes que han experimentado de Oropuche todavía no todavía no porque donde hay Oropuche la región es muy pobre ¿qué se pasó en Brasil? las muestras negativas para dengue y zika y chikungunya fueron testadas para Oropuche y se quedaron positivas entonces hay por eso que tenemos casi 10.000 casos de Oropuche pero en la fase aguda la gente no tenía el diagnóstico de Oropuche por eso que no hay que tenga esa información lo que se pasa con la resonancia magnética o scan algo como tal entonces no tenemos peso que ahora como hay una alerta general si vaya a producir los achados de neuroimágenes David una pregunta creo que fue parcialmente contestada sobre la capacidad de mutación si la doctora Beatriz podría comentar sobre la capacidad de mutación que tiene el virus Oropuche gracias pues el virus es un virus RNA y la mayoría de virus RNA tiene una capacidad de mutar que es inherente que es inherente de hecho la mayoría de virus RNA para los cuales no se puede hacer una vacuna la mayoría de virus que no se puede dar una vacuna son porque virus RNA y tienen una alta variabilidad al Oropuche entonces se le suma que es un virus que tiene su genoma segmentado y por esa razón puede hacer una reasociación genética y además recombinaciones genéticas entonces tiene el potencial de tener una alta variabilidad hasta ahora se conocen cuatro genotipos de Oropuche pero se están reconociendo cada vez más formas reasociativas con otras especies que podrían tener un impacto en tropismo o severidad eso hay que estudiar definitivamente también la capacidad pues de evadir la respuesta inmune de esta manera como lo hace por ejemplo el virus de influenza la capacidad de infectar otros hospederos vertebrados por ejemplo por lo menos a nivel del ciclo selvático se ha demostrado entonces esto hace que especies de vertebrados pudieran combinarse con especies del humano y generar variantes formas reasociativas es una posibilidad de un potencial de variabilidad se conocen formas reasociativas se conocen genotipos a nivel inmunológico se han caracterizado cero grupos de acuerdo a la reactividad inmunológica entonces para por ejemplo Oropuche pertenece al serogrupo Simun creo donde hay como 25 virus pero hay varios serogrupos esto complica también posiblemente la reactividad cruzada que puedan tener las pruebas serológicas pero todo esto hace parte de lo que tenemos de las brechas en el conocimiento que tenemos todavía pero a medida que podamos implementar un mejor diagnóstico que podamos descentralizar el diagnóstico yo creo que podremos responder a todas y a muchas de estas preguntas esa parte me parece muy interesante doctor Luz en Brasil ustedes el sistema diagnóstico está centralizado en el Fiocruz o tienen básicamente la capacidad de hacer diagnóstico local para Oropuche así sea únicamente con PCR el diagnóstico de la fase virémica de Oropuche en Brasil es hecho por una prueba molecular el método fue padronizado en Fiocruz de Amazonas y distribuido para todos los laboratorios de referencias entonces tenemos varios laboratorios que hacen el teste molecular todavía el teste serológico hasta ahora está centralizado en el Instituto de Van Drushagas en Belén tiene que hacer el envío de las amostras para hacer los testes serológicos los testes son la IgM la IgG y la inhibición de maglutinación es que son es complicado hacer la interpretación porque nosotros en Latinoamérica tenemos una población muy cerca de los arbovirus entonces en Brasil prácticamente 100% de la población tiene vacuna para fiebre amarilla hay desarrollado una dengue hay desarrollado zika y también chikungunya entonces cuando se infecta con Oropuche activa el sistema inmune y se produce IgM para todos por eso que es muy complicado o ideal sería hacer una toma de dos amostras con intervalos de 10 hasta 14 días si una forma de detectar un incremento en los títulos y firmar a ISO fuera una enfermedad por dengue o por Oropuche o por chikungunya por eso que necesitamos de más de una muestra todavía no se hace ISO para líquido cefalorakirio se hace una toma de amostras sola y debe ser enviado para PCR y también para serología y si tiene una EGM positiva si define que esta EGM de que cefalorakirio es un marcador de la enfermedad y se hace una conclusión del caso muchas gracias David hay tres preguntas que voy a asociar en una sola y son sobre la epidemiología del virus una era acerca de si hay o cuáles son los hospederos diferentes a los monos reservorios diferentes a los monos del virus la segunda es si a esos reservorios se les debería hacer vigilancia epidemiológica para el virus y la tercera asociada es si se ha encontrado circulación en grandes ciudades del virus oropuche y no solamente en áreas periurbanas y rurales que es donde se esperaría encontrar esos reservorios el reservorio para oropuche no está de una forma clara establecida sabemos que circula entre monos también no sé cómo se dice en español el bicho preguisa el bicho preguisa que es un como si fuera mono muy lento perezoso 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 sí preguisoso el preguisoso el preguisoso monos también hay aves hay pásaros que pueden ser fuentes de infección entonces los boniavirus están distribuidos por un montón de vertebrados que pueden mantener el ciclo silvático y el hombre ser un hospedero accidental el hombre es como si fuera un hospedero terminal del siglo de Oropuche es muy complicado hacer la investigación de Oropuche para detección de reservorios porque los reservorios detectados de una forma accidental tienen que hacer una buca muy intensa entonces hasta ahora la ciudad donde hay detectados los casos son ciudades pequeñas con un ambiente donde hay selva una selva primaria una selva secundaria el cultivo de de plátanos plátanos también es muy frecuente una gran cantidad de unidad en general en las grandes ciudades no se hay una detección de enfermos por Oropuche dentro del ambiente muy urbano hasta ahora no lo sabemos que va a pasar en los próximos meses y años claro que hay la ciudad de Manaus donde hay casos de Oropuche y toda la gente sabe que Manaus está dentro de la selva amazónica entonces esto es lo que se pasa no hay un reservorio específico como tal mono como que se pasa con la fiebre amarilla que sabemos el tipo de mono que está infectado hay una parte que me parece muy interesante y quería la opinión doctor Luz acerca del brote que ocurrió en Cuba hace dos meses ese brote según tengo entendido fue un caso importado pero de todas maneras hubo una expansión de la infección a aproximadamente 10 o 12 personas eso significa que existe la potencialidad de casos importados sobre todo en personas que vienen de Brasil o de Latinoamérica a regiones del Caribe o a regiones aún del sur de la Florida o a otras áreas de Estados Unidos podría comentarnos un poquito más de su conocimiento acerca de los detalles del brote en Cuba si nosotros no tenemos tanta información del brote de Cuba lo que sabemos que los colicoides son los los vectores y que la enfermedad ha afectado toda la isla entonces varias ciudades fuera detectado el virus Oropuche hasta ahora no tengo la información de casos de defunciones lamentablemente no hay una descripción no tengo esa información de la descripción clínica de los casos y yo pienso que que en futuro tenemos esta información para compartir con ustedes claro que la detección de casos importados porque es posible detectar en Estados Unidos o en Europa en Europa hay casos de turistas italianos que fueron a Cuba y al volver para Italia si detectó el virus Oropuche porque culicoides está presente en una gran cantidad entonces cuando se pone una 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 se dice una armadilla una no sé como se dice en español me olvido la palabra para capturar los mosquitos si se encontra miles de culics miles de culics no es como otros mosquitos no es como aérez que aérez necesita de agua agua limpia para hacer su reproducción culicoides se reproduce en la tierra si hay humidad de materia orgánica es suficiente para su reproducción entonces cerca de las plantas que produce banana una gran cantidad de culicoide culicoide puede tener preferencia por animales por humanos por aves entonces distinto de aérez aérez tiene una preferencia por humanos flebotominios tienen preferencia por humanos mamíferos pero culicoides pica todos si tiene sangre es una posibilidad de picadura para un culicoide muchas gracias bueno con esta última pregunta yo pienso que ya podemos finalizar la sesión de preguntas y respuestas nuevamente doctor Luz muchas gracias por tener tiempo y compartir todos estos conocimientos sobre esta enfermedad re-emergente y lo invitamos en el futuro para que nos mantenga actualizados acerca de sus estudios en arbovirus y todos los estudios de infectología que usted está haciendo en brasil también para nuestros panelistas el doctor guillermo gonzález jairo lizarazo doctora beatriz parra muchas gracias por las intervenciones y sobre todo a todos ustedes por participar en la sesión académica de NEAS los invitamos a continuar vinculados a NEAS en dos semanas tendremos una presentación de casos de enfermedades neurológicas asociadas con dengue la doctora Marisabel Reyes en hospital Simón Bolívar nos va a hacer una presentación de uno de los casos diagnosticados y sobre todo una revisión con todos los colegas de NEAS acerca de neurodengue que es un tema muy interesante ya que tenemos un brote epidémico de dengue que ha estado activo por más de dos años de tal manera a todos los que se registraron y participaron en la reunión muchas gracias y esta conferencia está grabada y va a estar disponible en el website del grupo NEAS y nuevamente muchas gracias a todos y que tengan una buena noche muchas gracias por lo importante gracias muchas gracias gracias David iba a hacer una pregunta no alcanzo a hacerlo tenía la mano levantada pero pues alcanzó muchas gracias bueno buena noche gracias gracias